Por segundo año consecutivo Socios.com será el partner oficial de los premios Ballon de Or 2022 dando una valiosa exposición de la marca a nivel internacional en entorno futbolístico por segundo año consecutivo. La plataforma de recompensas y participación de Fans Token, Socios.com, anunció que será el nuevo patrocinador oficial de los premios Ballon de Oro 2022, el evento que es considerado como la principal ceremonia de reconocimiento individual en el fútbol y el principal pilar del juego mundial. Durante 66 años tendrá lugar este año en el Théâtre du Châtelet de París el próximo 17 de octubre, el Ballon de Oro Wars 2022, contará además con estrellas del juego mundial, que actualmente juegan para Socios.com en clubes asociados, según el comunicado de prensa oficial. Esta asociación otorga a Socios.com una valiosa exposición de la marca en uno de los eventos con más prestigio en el calendario futbolístico a nivel internacional, Socios.com se compromete a usar esta asociación para resaltar los beneficios de su plataforma a nivel mundial, expresan en el comunicado, la ceremonia será transformada en vídeo y se compartirá en las redes sociales de Ballon d'Or, lo que garantizará una mayor exposición a nivel mundial, además, explican que enviarán a un influencer destacado internacionalmente para compartir el evento por las redes sociales. En la edición 2022 de los Premios del Ballon de Oro, los ganadores también recibirán un premio en formato NFT, asimismo Socios.com como recompensa y participación a los holders de Funtokens construidos en la blockchain de Chileais, CHZ, invitará a un aficionado junto con un acompañante, sentarse junto a los mejores del fútbol durante las premiaciones, además, obsequiará entradas VIP para el evento para aquellos aficionados que posean Fan Tokens, con las que tendrán acceso a recepciones antes y después de la ceremonia, Alexandre Drafes, CEO de Socios.com, dijo, estamos encantados de asociarnos con Ballon d'Or una vez más, dándonos la oportunidad de promocionar nuestra marca en el evento anual más prestigioso del fútbol, agregando además que, millones de fans ya disfrutan de Socios.com y la exposición a esta escala nos permite presentar nuestro prósperas recompensas y comunidad de participación a muchos millones más. La información y barra diagonal u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointeligraf. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión. Te puede interesar.